Buenas tardes, bienvenido. A ver, es un momentito. Vamos a... Vamos a... Primero grado, por favor, si tiene la verdad, por favor, apagante, que monte. Primer grado, primero, ¿qué es? Recuerde, y luego, en otra posición ya fue. Posición, posición ya. ¿O a la otra? Presión, posición, ahí está, posición. Premio, preposición. Premio, premio. Premio. ¿Ya? ¿Ya? El mensaje... El mensaje... Ven. Ven. animio. Venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.